Vamos a ver, el gato con botas vuelve a la acción, pero esta vez resulta que ya le queda solamente una vida, por lo que va en búsqueda de un deseo mágico, aunque en su camino se topa con ricitos y los osos, además de un extraño personaje muy oscuro, quien no lo dejará tranquilo, mientras el felino resuelve sus problemas del pasado con kitty patitas suaves. Así que por si no lo viste o lo dejaste a la mitad, déjate cuento, el gato con botas 2, el último deseo, resumen en minutos. Esta película comienza con una estrella que cayó en la tierra hace muchos años, donde creó el bosque oscuro, además que en el lugar se quedó a la espera de que alguien fuera a cumplir su deseo. En el presente vemos que el gato con botas está muy contento, cantando y bailando, mientras les deja sus riquezas que ha obtenido a todos, por lo que estos están muy contentos con él, pero pronto llega el dueño de la actual mansión donde están, por lo que las cosas se complican un poco. Sin embargo el gato está muy por encima de todos y les gana rápidamente, ¡Ah! Pero lo malo es que todo el alboroto despertó a un gigante que estaba dormido cerca, por lo que este empieza a causar una destrucción y toma a algunas cuantas personas. ¡No! Entonces el gato con botas se lanza sobre él, así que le empieza a dar una lección, aunque este es muy fuerte, debido a ello el gato bebe algo de leche, recupera sus fuerzas y va de nuevo contra el gigante, el cual no se lo deja nada fácil e intenta aplastarlo con una campana. Luego el gato hace algunos movimientos y logra derribar al grandulón, aunque lo malo es que la campana termina cayendo arriba del gato, así que esto lo manda al cielo. Pasa un rato, el gato despierta con un doctor, puesto que recordemos que los gatos tienen nueve vidas, mientras el doc le pregunta que cuantas lleva. Es entonces que el felino los empieza a contar, la primera fue cuando un toro lo arrolló, la segunda fue en un juego de cartas con algunos perros, la tercera cayó desde lo alto, la cuarta cuando estaba mamadísimo y quería levantar mucho peso, la quinta cuando quería volar a un estilo muy diferente, la sexta cuando comió algo que no le cayó nada bien, la séptima cuando intentaba hacer unas galletas, y por último la octava cuando le cayó la campana. Entonces el doctor le recomienda que mejor se retire y viva en un lugar más tranquilo, por lo que le aconseja que vaya con mamaluna, una señora que adora y cuida a los gatos, aunque parece que el gato no quiere eso, aún así se lleva la dirección por sin las dudas. Más tarde el gato va a beber unos tragos de leche entera, mientras en el lugar se aparece un extraño y gigantesco lobo, atención con este personaje, será muy importante más adelante, el cual le hace saber que lo está buscando, mientras el gato rápidamente se prepara para defenderse, pero el lobo es muy astuto y le arroja su espada lejos, mientras le dice que nadie le ha ganado antes. Entonces el gato vuelve a tomar su espada e intenta derribar al malvado, pero este es muy ágil e incluso saca dos enormes afilados, por lo que el gato no puede hacer mucho, mientras el lobo hace uno de sus movimientos y le rosa la frente, es entonces cuando el gato comprende que realmente está en problemas, por lo que ve pasar la vida frente a sus ojos. Al mismo tiempo el lobo está emocionado, puesto que siente el miedo del felino y va por él, aunque el gato sale huyendo dejando su espada atrás. Más tarde el gato decide ir a casa de mamá luna, pero antes se quita y enterra sus cosas, puesto que ya no se considera digno de ellas y deja su respectiva marca. Luego el gato llega con mamá luna, quien lo recibe, lo baña y lo presenta con los demás, mientras el gato triste sabe que pasará sus últimos días ahí como felino retirado. Después conoce a un gatito, que en realidad es un perrito disfrazado, el cual está abandonado y nadie lo quiere, el cual trata de hacer amistad con nuestro protagonista, mientras le pregunta sobre su pasado, pero el gato mejor prefiere no recordar nada de eso, y mejor se va a dormir. Pasa un rato, llegan Rezitos y los tres osos, los cuales están buscando al gato con botas, pero como era de esperarse, mamá luna no sabe nada al respecto. Comparan la foto con el gato, pero Rezitos menciona que es imposible que ese gato viejo sea el legendario gato con botas. Después Rezitos y los osos se encuentran en la tumba del gato con botas, por lo que creen que ya colgó las botas. Debido a ello, cancelan seguir buscándolo, mientras mencionan que lo querían para contratarlo y buscar el mapa de la estrella del deseo, mientras todo esto es escuchado por el gato. Sin embargo, lo malo es que el dichoso mapa lo tiene el famoso Jack Horner, el mayor coleccionista de magia, el cual es muy peligroso. Debido a ello, el gato toma sus cosas y está dispuesto a ir por el mapa y recuperar sus vidas pasadas, mientras deja al perrito atrás. Por la noche, el gato llega a la mansión de Jack Horner, donde lo alcanza el perrito y le lleva una espada de madera para que lo ayude, mientras las hermanas serpientes le entregan el mapa a Jack. Al mismo tiempo, el gato abre el cofre y toma el mapa, pero resulta que estaba Kitty Batita Suaves, la cual estaba pero sí muy, muy enojada con el gato. Ojo, el bec está furiosa se revelará más adelante, no pierdan detalle. Sin embargo, pronto está por empezar el caos y la destrucción, puesto que llegan Recitos y los tres osos, por lo que los felinos salen huyendo del lugar en una alfombra mágica, pero Jack los derriba, mientras Kitty sale huyendo con el mapa, y el gato se enfrenta a los osos, los cuales lo arrojan lejos y termina cayendo cerca de Kitty. Entonces, juntos salen en una carroza que tiene el perrito, mientras Kitty le empieza a reclamar sobre lo que pasó antes, pero no terminan de platicar, puesto que los están siguiendo, así que le tiran las monedas de Jack para dejarlos atrás. No obstante, lo peor es que el gato alcanza a notar al lobo de antes, por lo que se da cuenta que aún le sigue la pista. Al mismo tiempo, el malvado Jack mete en un bolso con fondo infinito todo tipo de cosas que había coleccionado antes, así que está listo para recuperar el mapa con ayuda de una esfera de cristal. Por otro lado, los felinos ven que el mapa les dice que vayan al bosque oscuro, al mismo tiempo que aún siguen discutiendo por lo que pasó antes, en un pueblito llamado Santa Coloma, mientras el perrito trata de tranquilizarlos, pero no le hacen mucho caso y Kitty no confía en ninguno de los dos, todo esto mientras Rezitos y Jack Horner les siguen la pista de cerca. Después llegan al bosque oscuro, donde al entrar se dan cuenta que por dentro es muy diferente a lo que parece, mientras ambos felinos quieren llevar el mapa, así que surge un combate para ver quién es más tierno, donde las cosas se suben de nivel de adoración que el perrito termina inconsciente. Entonces el gato con botas toca el mapa y le muestra el camino que debe recorrer, el cual no es fácil por su avaricia, después lo toca a Kitty, el cual es casi lo mismo, puesto que ninguno es de corazón puro. Luego sigue el perrito, por lo que sorprende a los gatos, puesto que es un camino bastante fácil y lleno de flores y alegría. Avanzan en el camino mientras se topan con unas flores que no los dejan pasar, pero el perrito descubre que solo con olerlas y disfrutar de su aroma los dejarán pasar. Entonces el perrito les cuenta su oscuro pasado, donde su camada no lo quería y le hicieron muchas maldades e incluso lo echaron al río, pero siempre del lado positivo de las cosas se agradece todo esto, puesto que ahora tiene dos amigos felinos. Al mismo tiempo se aproximan recitos de oro y los osos, además de Jack Horner quien está detrás, quien tiene a Excalibur con todo y la piedra, puesto que no es digno de sacarla, con la cual desvía los osos y recitos, pero se topa con las plantas y se entretiene un rato ahí, mientras saca una criatura mágica para que acabe con las plantas, pero solo era Pepe el Grillo, sí, el consejero de Pinocho, así que mejor usa un fénix para abrirse paso. Volviendo con los felinos, Kitty le aconseja al perro que no confía en nadie, menos en el gato con botas, quien es el más traicionero de todos. No se preocupen, ella casi nos confiesa la verdad de lo que pasó, así que atentos. Después Kitty le devuelve su look al gato, como lo conocíamos antes, además le regala su daga de gatito para que se pueda defender. Ah, pero lo malo es que llega Jack Horner, el cual atrapa al perrito al mismo tiempo que llegan recitos y compañía, por lo que se hace la épica batalla todos contra todos. Ah, pero lo peor es que el gato escucha el silbido del lobo, por lo que se le levantan los pelos y ve como éste va por él. ¿Cómo se puede ser tan pesado? Así que sale huyendo, al mismo tiempo que recito, le quita el mapa a Kitty, por lo que el camino hacia la estrella del deseo cambia de nuevo. Mientras tanto, el lobo estaba tras el gato, el cual logró ocultarse, pero estaba muy asustado. Llega el perrito y la acompaña para tranquilizarlo, mientras el gato le confiesa que está viviendo su última vida. Así que el perrito le dice que le diga a Kitty para que le deje el deseo a él, aunque el gato le dice que ella ya no confiará más en él, por lo que le pasó en Coloma. Atención amigos, se viene la verdad. Entonces el gato comenta que ellos estuvieron a punto de casarse, pero él jamás llegó a la boda, por lo cual está muy arrepentido, mientras todo esto está siendo escuchado por Kitty. Más tarde, los felinos están buscando risitos, mientras el gato le pide perdón por lo de la boda, aunque ella le revela que tampoco asistió, puesto que sabría que no podría con su enorme ego de ser leyenda. Aunque ahora nota que él ha cambiado. Después logra andar con los osos, así que pronto les quitan el mapa, cambian el camino hacia la estrella, pero risitos paraliza el cambio con su bastón. Aunque los gatos juntos lo vuelven a recuperar, pero risitos se queda con el perro y son separados por el camino. Luego el gato es atrapado por su camino, mientras le muestra a Kitty dónde está el perrito para que lo rescate, mientras él sale de ahí. Así que Kitty va por el perrito y lo rescate de los malvados. Volviendo con el gato, tiene una visión con sus ocho vidas pasadas, las cuales le aconsejan que vayan por el deseo, pero el gato ya no quiere vagar por ahí solo, así que quiere ir con sus amigos. Sin embargo, llega el lobo y le hace saber que estuvo ahí en cada una de las veces que perdió una vida, por lo que el gato comprende que el lobo en realidad es la muerte. Así que sale huyendo de nuevo y pronto llega al centro de la estrella. Por otro lado, el oso más pequeño le cuestiona a risitos cuál es su deseo que pedirá, por lo que ella le confiesa que tener una familia normal, así que esto le rompe el corazón a los osos. ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal? Aún así, la mamá oso le dice que la quieren tanto que la ayudarán a que cumpla su deseo. Regresando con el gato con botas, llega Kitty y el perrito, mientras ella le dice que nuevamente los traicionó para pedir su deseo. Al mismo tiempo, llegan risitos y compañía, donde también llega Jack Horner, por lo que se arman los guamazos de nuevo entre todos. En ese instante, la estrella se eleva liberando todo su potencial, mientras el oso más pequeño está por ser expulsado del planeta, mientras Recito ya tiene el mapa en sus manos y está por pedir el deseo, pero prefiere ayudar a su familia de osos y salvar al pequeñín. Al mismo tiempo, Kitty logra derribar a Jack y lo manda dentro de su maletín, mientras el perro le deja el mapa al gato para que pida su deseo, aunque también le dice que él siempre ha tenido una vida y el gato comprende que eso la vuelve especial. Ah, sin embargo, aparece el lobo, quien usa su magia para que nadie se interponga y le devuelve su espada al gato para que se enfrenten. Mientras el gato comprende que es hora de enfrentar su destino, por lo que suelta su deseo y empieza a combatir, pero el lobo al ver que es una persona o mejor dicho un gato diferente decide perdonarlo, pero le advierte que se verán las caras después. Entonces el gato le deja el deseo a Kitty, pero ella le dice que iba a pedir a alguien con quien confiar, pero ahora lo tiene a él. Ah, pero el malvado Jack sale de su bolso puesto que usó la magia de Alicia en el País de las Maravillas y se hizo enorme, por lo que toma el mapa y está por pedir el deseo, aunque el perrito se acerca a él y pone su cara tierna que le enseñaron antes, así que logra distraer al malvado Jack. Gracias a esto, Ricitos, los osos y los gatos se unen y le quitan el mapa al grandote, mientras Pepe el grillo con el ave fénix se deshace del mapa para siempre. Entonces todos salen huyendo, mientras la estrella absorbe a Jack y la magia termina como fuegos artificiales en el cielo. Fin. No, esperen, en una escena poscrédito el gato Kitty y el perrito toman un barco de un gobernador, así que se dirigen a una nueva aventura, la cual es un pueblito que todos conocemos, llamado Muy Muy Lejano, así es amigos, el lugar donde viven las aventuras de Jack y los demás. Ahora sí, fin. Si el video te gustó, por favor déjame un like y suscríbete para seguir recibiendo resúmenes de películas animadas y de estreno. Que tengas un excelente día.